de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula la que amarra y estamos de recreo wey, 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 wey tú no estabas de decir que no hagas bulla, morgue porque yo iba a cebulla, entonces cuando tú a cebulla no me escuchas ah, ok, no me escuchas ok, morgue, pues nada, agradecerle de que sigan en su historia con la fórmula radio y recordarle que estamos activos en todas las plataformas digitales en instagram como arroba la fórmula radio punto de o en tiktok y en nuestro canal de youtube como la fórmula radio señores, y este blog que lo iniciamos con un invitado especial desde allá de la, de, de, vamos a decir, ¿cómo lo decimos? de allá de Portorro, de allá de Portorro tenemos a Javierlo un aplauso, bien gracias por la invitación, por permitirme estar aquí contento de estar con ustedes Javierlo, para iniciar, me encanta tu jury cuando ya tú no lo quieras, tú no lo pasas perfecto, me encantó ah, porque él va, él va a comenzar a dar todo lo que a uno le encanta no, no, no para yo comenzar a pedir, more no, no para yo pedir perdóname, perdóname ajá no te excedas ok, more, ok no te excedas ayúdame, ayúdame con, ayúdame no, la camisa, la camisa ya está separada el, el, el jury, el jury es mío ya tú sabes antes de irte por favor se lo pasas allá al asistente y ya te sabe Moisés ya sabe apúntalo Pablo, ¿qué te traes por el país? sé que estás promoviendo tu producción cuéntame, háblame de eso colaboraciones que me sorprendió o sea, artistas como Bray Tiago ¿cómo se da todo esto? y háblame un poco de tu producción mira, pues de verdad yo tenía muchas ganas de venir al patio al revés este y más que sabes la cercanía uno se siente familiarizado con los dominicanos muchos de los puertorriqueños Puerto Rico por ejemplo mi vecina detrás es dominicana este más a dos casas más hay otro o sea, siempre como que el dominicano y el puertorriqueño bien unidos y no sé por qué en tanto tiempo que llevo ya haciendo música no no se había dado esta oportunidad pero qué bueno que ya estamos aquí vine para acá como bien mencionaste a ser uno de los medios a preparar lo que viene siendo mi gira de santuario para que el próximo viaje para acá este año 2023 sea hacer el show entonces lo otro que me mencionaste Bray Tiago y Wheeler pues bebí demasiado es uno de mis sencillos más grandes yo diría y más importantes de mi disco santuario porque es bien es bien especial para mí ya que son dos pilares del género que quiero mucho aprecio mucho son más que colegas son amigos pasamos mucho tiempo juntos y la relación es bien importante mi vida mi amor mi tesoro mira la pitoniza de este lado me puedes seguir en instagram y todo eso y para todo el público que está en sintonía y que va al canal de youtube tú eres casado sortero divorciado viudo conmigo cuéntale a las muchachas que están en sintonía conmigo con hijos conmigo conmigo tú estás conmigo tú crees tengo cara ay dios mío mira soy tu soltero soy tu soltero ya era soltero more ya como que ya no pito él sigue soltero ay dios mío el que te inspira para tus canciones porque si eres soltero sigue en amor del pasado de todo un poco escuchando historias hasta desde ver una película hasta levantarme de un mood yo saco musa como le decimos nosotros para la creación de un tema yo siempre me dejo llevar por como yo me siento al levantarme yo todos los días me levanto distinto hay días que me levanto feliz hay otros días que me levanto no tan feliz en baja molesto yaco como le decimos nosotros en Puerto Rico y todo eso fluye tú sos musa y de eso es que yo me dejo llevar un día que yo me levante triste yo no me puedo yo no me puedo poner a escribir un que se yo una canción este arriba sabe happy por decirlo así porque no me va a salir lo he intentado y no me sale mi vida en que consiste el tema mi casi algo eso es como que tú no eres nada mío pero eres casi mi casi algo es basado en eso y en una historia real verídica entiende que pues básicamente no llegó a nada tratamos y tratamos pero no sucedió lo que queríamos entiende por eso es que se cataloga como un casi algo porque tratamos de hacerlo y no fuimos ay dios mío y por qué no lo fueron porque lo que no no se puede estar forzando claro cuéntame Javier lo que es lo más difícil para un artista al inicio que es lo más difícil de hacer y también yo quisiera saber cuánto tiempo tú llevas trabajando este proyecto cuánto tiempo tú tienes en la música para empezar lo más difícil que fue lo que a mí me sucedió te hablo por mí pues era que no tenía tú sabes recursos para pues trabajar en esto de la música al principio no conocía nada no tenía alguien en el género que me diera la mano por decirlo así o que me hablara me aconsejara yo improvisé como que yo solamente si conocía a lo que es mi abuelo conozco a lo que es mi abuelo paterno que hace música de salsa pues no del mismo género pero si tiene que ver algo quien es tu abuelo él se llama él es un trío los marreros están por allá en florida todavía tocan y eso pero pues estamos hablando de ya hace unos años claro de otra generación claro pero como quiera pues es música al final de todo y pues yo le hacía muchas preguntas a él gracias a muchos consejos que él me dio pues yo pude ir encaminándome tú sabes montando poco a poco las piezas este pero es como yo de nada es imposible tú sabes las redes sociales están a la disposición de todo el mundo siempre y cuando tú tengas un teléfono celular o alguien que te pueda publicar las cosas tú sabes si no lo tienes tú alguien que te publique en el internet tú con el internet puedes hacer maravilla darte conocer en el mundo sea lo que sea no solamente música esa es la herramienta entonces que podemos decir que en este momento y como plataforma artísticamente hablando te ha funcionado para ir engrandeciendo y fortaleciendo tu proyecto eso es así yo te diría que el 100% ha sido la ayuda de las redes sociales porque era la función mi equipo mi actual equipo de trabajo me conoció por ahí a través de las redes sociales un video yo cantando me acuerdo en una escuela ok y antes de eso pues así fue que yo poco a poco fui encontrándome en Facebook en la plataforma de Facebook yo a cada dos semanas yo subía videíto normal pero llegó ese día que subí un video en específico me acuerdo un 24 de diciembre ese fue mi mejor regalo de navidad y el 25 me levanto con la noticia de que el video lo habían visto como 10 mil personas lo compartieron mil y pico veces ya tenía mil y pico reacciones tú sabes entonces pues eso fue algo que me lleno y no se me va a olvidar nunca porque de ahí fue que empezó Javierlo como tal y cómo llegan esas colaboraciones Javierlo y si te interesa también alguna colaboración aquí en el país con algún artista del género urbano seguro que sí muchas de las colaboraciones mías en verdad te podría decir que yo creo que ninguna es forzada siempre hay una relación yo no tengo mucho featuring tengo poco te los podría contar con mis dos manos y todos han sido así nos conocimos espontáneos se dio porque tenía que pasar tú sabes nada de forzarlo yo no conozco al género entero pero a los pocos que conozco tengo una súper buena relación y yo siempre cuido eso también de aquí de RD conozco artistas de aquí Lirouchac yo me del meloso yo los conozco de que hemos hablado tenemos muchas conversaciones y en cualquier momento y en cualquier momento yo voy a pasar cualquier cosa pero con cuál te gustaría hacer una colaboración un tema cualquiera de ellos ahora mismo pero hay uno que me gusta mucho que es 3730 377 como yo le digo 37 está bien a mí me encanta ese macho ahora mismo de los nuevos que está rompiéndola bien duro mucho respetar no lo conozco pero próximamente tiene una colaboración con Anuel que también está bien posicionada 37 si tu tato tu da el kilo ese es el tema el sábado el movimiento claro esa es la bestia Javierlo te hablabas antes de la pregunta de Wanderly que te conocieron a través de un video vas a las escuelas ese contacto independientemente de las redes sociales de estar moviéndote en una generación que hable tu mismo lenguaje moviéndote en escuelas en promociones eso te ha funcionado porque muchas veces y sobre todo la gente de esta generación entiende que las plataformas lo son todo pero también hay una generación que está silente que necesita tener ese contacto tú lo sigues ustedes y tú como artista y tu equipo lo siguen poniendo en práctica de estar en los colegios de tener ese contacto con tus seguidores con la gente que quizás no te conoce pero son los jóvenes de esta generación que consumen tu música mi fan yo ahora mismo te lo puedo decir mi manejadora ella también lo tiene ella tiene un grupo con se le llaman los fan club los fan page de diferentes partes del mundo y ella está en constante comunicación porque tiene un grupo en whatsapp con literalmente todo con todos los los presidentes se podría decir de cada fan club y siempre cuidamos esa relación con ellos porque nunca menosprecio que por el fanático sea ser artista correcto entonces igual el que me conoce el fanático que me conoce en cualquier país que yo soy el trato yo soy bien real con la gente yo soy fanático también yo sé cómo ellos se sienten porque yo veo un artista que yo admiro y yo sé cómo se siente entonces ese cariño que yo siento que yo quisiera que me dieran yo lo doy al igual que las personas que me admiran eso es bien importante para mí es bien importante mantener esa relación ay ese hombre habla tan bonito yo estoy que yo me voy a Puerto Rico Javier tú estás hablando de eso del tema de los fanáticos y hace unos días aquí fue muy polémico una situación con Bad Pony donde él le quita un teléfono a una fanática dominicana lo tira por allá entonces cuál es tu opinión ante esta situación si se conoció también en Puerto Rico y ante esa valoración que él tiene de la fanática de la fanática sí por eso que expresó hablándote por mí mismo yo pues obviamente Bad Pony le tengo mucho respeto a mí eso no me como que todavía yo tengo muchas dudas si fue planeado si fue que pasó algo más tú sabes porque yo no sabes como es Bad Pony que también que sale con cosas de momento a lo mejor eso yo no sale un tema con el teléfono y el agua lo que sea lo que sea pero si de verdad pasó pues yo entiendo que no fue la manera sinceramente él lo vio como una falta de respeto ella también pues yo pienso que fue una falta de respeto entonces mutua pero como quiera yo entiendo por artista que soy que yo creo que había otras alternativas no había que coger tú sabes el teléfono literalmente no sé alguna molestia un coraje alguno bajo coraje por eso te digo que no me metería tan tan porque no sé en qué posición se encontraba en ese momento yo nunca he pasado por eso o sea nunca he tenido que tomar esa esa acción en Chile el que sabe en Chile esa presión cuando yo llego a Chile y me voy en Chile me quieren mucho yo también los quiero un montón y yo he sentido eso o sea yo me he sentido bajo presión en Chile en los moles y nunca he tenido que tomar esa acción si me entiende la seguridad pues estoy atento que se yo si en algún momento no puedo tirarme la foto pues como que se lo dejo saber pero es como te digo tuvo que haber pasado algo más porque Bonnie no es tipo de hacer eso si usted está aburrido quédese en su casa mi vida si usted está aburrido quédese en su casa mi cielo más o menos qué significa para ti santuario y qué podemos encontrar en ese disco santuario es bien importante para mí ya que como todos saben santuario es un templo entonces pues estas 21 temas yo las nombro así como santuario porque a la hora de yo crearla pues básicamente mi templo el estudio mi cuarto es donde yo hago mi música y es donde yo me encuentro en paz en tranquilidad sin molestia en si amando lo que viene siendo lo que yo hago este no solamente musical sino algo más espiritual entonces por eso es que yo le titulo santuario mi primer disco tiene 21 temas tiene mucho género hay reggaetón hay trap hay r&b hay house hay bachata tengo una bachata por ahí este y hay mucho repertorio muchos temas se quedaron fuera por eso voy a lanzar un deluxe pronto todavía no tengo fecha pero es continuación de santuario y son unos 5 o 6 temas que se quedaron fuera que no se podían quedar fuera y nos vamos a zumbar para la calle pronto pero todas composiciones tuyas o tienen casi todas la mayoría sería el 90% hay 2 o 3 temas que yo siempre como siempre menciono colaboro con otros compositores porque a mi me gusta pues compartir otras ideas otros colores otras maneras de entonces pues me junto con otros pues los otros compositores hacer las creaciones y enriquecerte también que te enriqueces justamente para componer este enriquecerme te podría decir que es un tipo bien natural ok bien natural yo a mi me gusta fluir y sentirme en buenos ánimos en buenas vibras este siempre para trabajar yo la persona la necesito conocer tu sabes como que se me hace un poquito tedioso trabajar con alguien que nunca he tenido como una conversación ni un roce pero no es que no lo pueda hacer es que pues prefiero vamos a sentarnos tú sabes a tener un quiqueo como le decimos nosotros los boricua y después del quiqueo vamos a entonces a trabajar a quien tu le has dicho que no en esta industria que tu dices no que tu entendías que no era tu tiempo y que te quedaste ahí y continuaste caminando este en cuestión de grabar y de trabajo de trabajo si que tu dices no no este mano porque los no existen si totalmente y creo que deja pensar yo creo que no hemos tenido un no yo creo que si yo creo que si pero no recuerdo ese no olvídalo es que es bien difícil porque yo no se decir que no real de verdad a mi se me hace difícil a mi se me hace difícil pero es que no sabe decir que no significa que es para trabajar no te emociones que es para trabajo entonces pues yo que se yo a veces se me hace un poquito difícil decir que no la verdad pero no recuerdo como te dije yo he trabajado con muchos artistas menores que yo mayores que yo entonces como que es amor al arte más que negocio que tu piensas cuando como artista te toca a ti aperturarle a uno grande que yo siento si si que tu piensas de esa oportunidad lo ves como una oportunidad o lo ves simplemente no todavía porque yo tengo que abrir la fula bueno depende si ese artista es menor que yo pero espérame deja que me responda si es menor que yo no le abro nada porque hay gente que no le gusta que lo abre un DJ si es menor que yo si entonces vamos a ver yo no tengo problema en verdad siempre pues como uno ser humano por ejemplo Jay Wheeler que te invita a la gira tu le habrías seguro que si por tal de la relación que tenemos seguro que si y yo se que si fuese al revés yo estoy seguro que si que él lo va a hacer igual tu sabes como yo siempre digo nosotros crecimos juntos tu sabes en esto de la música el iba a show que el tocaba primero y después yo y viceversa me tocaba a mi primero y después él funciona ser bonito en la industria hay que ser bonito no hay que ser bonito pero si tiene tiene su su cualidad su plus ok pero es un plus te ayuda claro pero ayuda si o no si totalmente no es necesario no es necesario pero si ayuda Javierlo permíteme medir tu voltaje de hombre caliente mira tú tienes pero te interesa ¿qué es la red de tuya Javierlo? Javierlo así mismo ¿está nerviosa? ¿está nerviosa? no no deja que le pregunte la parte caliente mi amor perdón pregúntale esa parte caliente interesante dale 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 permíteme medir tu voltaje a ver si tú eres caliente porque dicen que los puertorriqueños son fuego yo quiero que tú me busques el verso más caliente que tú sientas y que se pueda cantar en la radio tú sabes papá que la pito y yo nos pongamos creativas no yo estoy creativa desde el inicio amores tengo uno que dice este este está intermedio o sea no está tan no está porque tengo una pie fuerte que a lo mejor como hablan malo pues pero este está bufiado este dice vamos a grabarnos un vlog brincamos encima como la 47 sin stock you feel me baby I'm a un blog job de tu corazón hasta tu punto G yo tengo el vlog y yo te conozco a tu te gusta pero bien y llega el punto G bueno de verdad que ha sido fantástico conversar con Javier lo que nuestra audiencia de la fórmula radio a través de nuestra casa super cool y los 100.9 escuchara de ti conozca de ti y que sea la primera visita de muchas que no me pase a mí contigo como con Raúl Alejandro que lo entreviste una vez y más nunca no porque toditos hacen lo mismo se pegan allá y después y que quien entrevista no existe tú supiste y la publicita ya no se olvidan entonces Javier lo no de vez en cuando no le de entrevista a todo el mundo te entiendo pero déjate ver seguro claro que si y gracias por la oportunidad aquí estamos en familia y que bueno que tú sabes que esté aquí presente y que los haya conocido correcto y que la fanaticada y el público dominicano conozca de ti conozca de tu música y que estás viviendo el proceso correspondiente para el siguiente paso eso es así y gracias gracias por esas palabras bien contentos después de pisar el RD como les mencioné ahorita es como si fuésemos familia mano yo he crecido con muchos dominicanos a mi alrededor y siempre siempre me he llevado bien con todos los que he conocido nunca puedo decir lo contrario te falta un paseo por las 42 y un par de dicotecas para que cojas el movimiento de quilla y cuál es tu comida favorita así que tú has probado aquí aquí pues mira te podría decir probé el sancocho nunca había comido sancocho en mi vida en Puerto Rico también creo que lo hay y me gustó o sea el sancocho el mofongo nunca había comido mofongo en Puerto Rico vine aquí lo probé con chicharrón y sabía de cachete me encantó porque ya cuando venga ya yo sé que el mofongo está probado el sancocho está probado y voy a salir de aquí a probar otra cosa porque esto es diario a mí me gusta comer así que mi amor dile tu instagram mi vida a todo el público Javielo Javielo con dos i de punto en todas las plataformas digitales en todas las redes sociales Javielo el santo me pueden encontrar ahí está vámonos con música de Javielo aquí en la fórmula radio y cuando retornemos más información más bochincha ¿quién fue que le dieron golpe esta tarde? hay que averiguar chau ¿qué pasa? no 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 ni no 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 si